muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la aspirante presidencial por el partido de la liberación dominicana pld margarita sedeño consideró que las acciones desarrolladas por el gobierno generan desconfianza e incertidumbre debido a que según su criterio el presidente luis abinader impulsa un proyecto de poder no un proyecto del país en un documento de prensa sedeño estimó que un gobierno debe basar su gestión de las políticas públicas en los indicadores sociales y económicos que elaboran organismos e instituciones nacionales e internacionales dijo que en vez de guiarse por los estándares correctos en el gobierno se está ignorando todo gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias